Una persona estaba en la mitad de la cofidá y el celular de él me dejó molestados. El no quería mover, porque en la mitad no podía mover. Y esa persona hizo la defilación cinco minutos. Cinco minutos se molestó todo en la cofidá y la cofidá. La pregunta es, ¿el tiene razón o no tiene razón? ¿No? ¿Se puede morir ahí? El señor Chaim Kenevsky dijo, no solamente de él tenía debe de apagarlo. También está en la mitad de la mitad. Le recordó de la célula no está apagado. Si tiene sospecha de poder ser de una persona va a soñar, va a llamarlo. También tiene permiso de sacarlo, cerrarlo, en la mitad de la mitad y seguir adelante. Pero moverse, ¿verdad? Para no, para no, eh, no tener, nunca sea solamente duda de molestar a todos. No solamente así, se necesita también mover e ir al otro lado para, 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 para algo, porque molestarlo no puede hacer cabana con la defilá, pues tomar el teléfono, o sacarlo, o de la lugar, o así, para, de no molestar más. Ahora preguntaron si es correcto de después de una persona, después de ir a la bracha primera de la defilá, recordó que no hizo cabana. Si él puede ahorita hacer somete cabana todas las brachas sin decir la palabra. Si va a recuperar la problema. ¿Qué quiere decir? Él dijo esta bracha primera de la mitad, ¿verdad? ¿Verdad? No hizo cabana, está mal. Necesita repetir. No repitimos por otro motivo, pero así la halacha necesita repetir. Entonces, este personaje que pasó con él, después de terminar todos, recordó que no hizo cabana. No hizo cabana, sin palabras. Entonces hizo cabana, sin palabras. No hizo cabana, sin palabras. No hizo cabana, sin palabras. Es decir, con la cabana, se la tudas. Vamos a ver. Si terminó su maestra y no hizo el Kabaná, puedes después pensar en el Kabaná de todos y también salió el Jehová de la Kabaná. Porque la halacha es el Kabaná de hacer o antes o en el mismo momento cuando dice la palabra. O antes. O también el pasucho que te deja, como dice la halacha y razón, que es el Kabaná, también, según la chadonis, puedes hacer el Kabaná después. ¿Pero inmediatamente después? ¿Tarías brillar? ¿Tarías brillar? ¿Tarías brillar? ¿Tarías brillar el Kabaná, ahorita? Sí, inmediatamente. Si necesitas hacerlo la Kabaná, cuando terminaron la palabra, cuando terminaron la razón, puedes hacer la Kabaná ahí. Si no estás en el Kabaná, si no estás en el Kabaná, puedes hacer la Kabaná ahorita. La Kabaná primera de la tefilad, tres cosas están en la que, puedes hacer la Kabaná después. Según la chadonis. Por lo menos, hay ganancias de una persona que no es difícil para hacer la Kabaná. Kabaná sin palabras, más fácil, palabras sin Kabaná. ¿Tendrán bien? Más fácil hacer la Kabaná sin palabras, de decir palabras con Kabaná. Entonces, es tener una forma como recuperar el asunto este. Ahora una persona, vio, tenía un amigo, Goy. Este Goy es muy, muy guapo. Puedes decir qué Goy guapo es? Dice Agumará, de estar prohibido. Kamanáé, Kutideé, está prohibido. Mishuma, lo tejonen. Lo titelahemjen. ¿Puedes decir, todo este pueblo es guapos? Este sí, prohibido. Uno particular no puede. Está prohibido. Ahora, decir un pueblo completo, sí, puede decir. Entonces, necesita cuidado, nunca nos diga, yo digo hombre, tenemos que decir mujer, es igual. No puede decir a un Goy, ni Goy, ni Goy, ya. No puede decir a ellos, de los guapos. Está prohibido decirlo, es risul de lo tejonen. Lo titelahemjen. Dice, muy bien, está prohibido de hacerlo, de hacerlo así. ¿Y decir, está inscrito inteligente, tampoco? Sí. ¿No? O también, igual. Es igual. ¿Quién? Rácila, en el que es dirigente, no puede decir. A un Goy particular. Lo titelahemjen, cosas de bonitas, de buenos, no puede decir a ellos. A un Goy. Ajá, vigilar que diferencia es con todo el pueblo, con todo, con países que guapos son todos. También es darle esgena a todo ese pueblo de Goy. Yo les decía, una vez una persona dijo, de todos los yudí, mi Goy es igual. Dijo a Haddonís, sobre este libro, tiró, dijo, necesitamos poner una genidad, dijo, con este mentira, todo este libro es mentira. Y según la Haddonís, decir así es problema muy grave. Porque cuando la persona dice palabras buenas a un Goy, en final, le va a pasar con ellos. Una vez pasó con una persona de tov, muchos años, casi ahorita, más de 20 años, él vino y dijo a mí, para él, Goy, yudí es igual. Empezó a convencer a mí, empecé a querer dar mis pruebas así, de esta vez así. Yo era, recién vino aquí, yo le dije, es para mí novedad, no sabía, de esta sí. Y después de todas las pruebas, no era convencido, pero yo le dije, yo tengo suspechas. Un Goy, tiene hijos. Esa persona, era persona de tuya, no iba. Para entender que solamente decir cosas así, no le llegó a esta persona. Se da cuidado.